en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola mis hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, primero de septiembre del año 2021, miércoles, corresponde a la misa de San José. Así es como nos lo sugiere la liturgia del día de hoy. Por lo tanto, la oración colecta irá dirigida propiamente a San José como esposo de la Santísima Madre de su Hijo. Bien, tomamos la primera lectura. En la primera lectura, Pablo escribe a la comunidad de Colosia de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses y dice, tomada del capítulo 1 de los versículos 1 al 8. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y Timoteo, nuestro hermano, les deseamos la gracia y la paz por parte de Dios, nuestro Padre, a ustedes, los hermanos santos y fieles en Cristo que viven en Colosas. En todo momento damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo y oramos por ustedes, pues hemos tenido noticias de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los hermanos. A esto los animamos, la esperanza de los que Dios les tiene reservado en el cielo. De esta esperanza oyeron hablar cuando se les predicó el Evangelio de la verdad que está dando fruto creciente en todo el mundo, igual que entre ustedes. Desde el día en que lo escucharon y tuvieron conocimiento verdadero del don gratuito de Dios. Así lo aprendieron de Epafras, que ha trabajado con ustedes y que es un fiel servidor de Jesucristo. Él fue quien nos informó acerca del amor que el Espíritu Santo ha encendido en ustedes. Esta primera parte de Pablo a la comunidad de Colosas, pues habla de la forma en cómo el Espíritu de Dios empieza a actuar en aquellos que acogen la palabra de Dios, que acogen la palabra del Evangelio. Una, por la forma en cómo se aman. Aquí mismo lo dice, ¿sí? En todo momento damos gracias en Jesucristo por el amor que tienen a todos los hermanos. Ese es el primer argumento que Pablo da como producto del Espíritu de Dios en la comunidad. Y luego la otra es cómo el Evangelio va dando fruto en todo el mundo. Hay que entender que en estos años el mundo conocido, pues era lo que correspondía a la parte de Jerusalén, a la parte del Mediterráneo y a la parte propiamente conocida por Pablo. Y hay que ver que Pablo, pues era un poco vago, ¿no? O sea, sí tenía algo de mundo recorrido o el mundo conocido en ese entonces. Pero luego vemos también esa otra parte del conocimiento de la verdad, esa otra parte del conocimiento del Evangelio, que es algo que muchos de nosotros o desconocemos o despreciamos, que es el don gratuito de Dios. El conocimiento verdadero del don gratuito de Dios. Mientras que hay hermanos que se esfuerzan por tener el don de Dios, hay otros hermanos que simplemente con acoger el Evangelio les es dado ese don. Y hay que entender que el don de Dios es muchas cosas. Son muchos los dones que llegan con el don gratuito de Dios. Y uno de ellos es el más importante, que es la salvación. Y la salvación viene a partir del acogimiento de la palabra del Hijo, de la aplicación de la palabra del Hijo, y no nada más eso, el llevarlo también al hermano, enseñarlo a aplicarlo. El día de ayer hablábamos, o el día de antier, hablábamos acerca de que había que vivir con mesura. Aquí había que había que vivir con tranquilidad, pero también teníamos que estar vigilantes. Ese es parte del don gratuito que el Señor nos da. El aprender a vivir en mesura, el aprender a vivir para tener un bienestar para con nosotros y para con el hermano. Bien, del Evangelio que está tomado del Evangelista Lucas, hay que recordar que el día de ayer cambiamos ya la lectura y estamos dentro del Evangelio de Juan, que este está tomado del capítulo 4 de los versículos 38 al 44. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La sogra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, le mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiéndole las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, tú eres el hijo de Dios. Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo, pero no sé para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Un evangelio, unos versículos que podemos separar en tres partes. La primera, cómo es que Jesús cura a la suegra de Simón, así como el día de ayer platicábamos de cómo había hablado con energía y con fuerza al espíritu inmune. Es capaz de curar nuestras dolencias, la palabra del Señor. No es que nos vaya a curar de todo. Obviamente hay que poner algo de nuestra parte. Cuidados, atenciones, probablemente algún medicamento que nos ayude. Pero si nosotros nos acogemos al evangelio, viviendo con mesura, como ya lo hemos dicho, viviendo con paz y tranquilidad, siempre vigilantes, es menos probable que la enfermedad nos ataque. Aquí Jesús le manda con energía a la fiebre y ésta desaparece. ¿Y cuál es el resultado? Que aquí viene la parte interesante. ¿Sí? Se levantó enseguida y se puso a servirles. Cualquiera de nosotros que estemos enfermos, a lo mejor no es una enfermedad biológica. Puede ser una enfermedad espiritual. ¿Sí? Puede ser una enfermedad de nuestro ser hacia la comunidad. Puede ser una enfermedad que traigo arrastrando de alguna manera porque alguien me lastimó y mi corazón está lastimado, mi ser está lastimado, mi pensamiento está lastimado. Cuando el Señor me cura, me levanto y empiezo a servir. Porque esa es la forma de agradecer. La otra parte habla de las gentes que le traen los enfermos. Cómo curaba enfermos, pero también sacaba los espíritus inmundos. Lucas nos muestra esta parte. El día de ayer nos mostró el espíritu que lo reconocía y hoy nos muestra cómo de los mismos enfermos enfermos que los hacían con padecimientos era porque estaban atacados por algún espíritu. ¿Cuántas gentes de nosotros que pensamos que tienen una enfermedad biológica, en realidad tienen una enfermedad del corazón, del espíritu? Una depresión, un coraje hacia el hermano, hacia la sociedad, hacia un grupo, hacia una persona. Y en realidad ese no es un mal biológico. Se representa como un mal biológico, como un mal del cuerpo, como un mal que la medicina puede curar. Pero aquí estamos viendo en este evangelio que salían muchos espíritus de ellos gritando, tú eres el hijo de Dios. Luego vemos cómo la comunidad trata de retenerlo. ¿Por qué? Porque se siente cómoda con Jesús. No quiere acogerse al evangelio y hacer su parte de responsabilidad de decir, el Señor me curó, me tengo que poner a servir. El Señor me ayudó, tengo que ayudarlo. Simplemente lo retenemos para que sea Él el que haga todo el trabajo. Pero Jesús, Jesús es muy directo y les dice, también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades. Pues para eso, ¿sí? He sido enviado. Jesús fue enviado a anunciar el reino de Dios. No fue enviado a curarnos. No fue enviado a multiplicar nuestros panes o los panes para que nos alimentaran. Fue enviado a anunciar el reino de Dios. Que junto con eso vaya la curación y la expulsión, que bueno, pero Él ha sido enviado a anunciar el reino de Dios. Acojámonos al reino de Dios. Y bien, para terminar, pues hagamos la oración correcta. Ya habíamos dicho que hoy día primero de este miércoles, primero de septiembre, la iglesia nos propone la oración de la misa de San José. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener por intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y es un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, que Dios los bendiga.